lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 21 verso del 5 al 11 damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de cálida espotos jesús dijo esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida maestro cuándo va a ser eso y cuándo será la señal que todo está para suceder él dijo mirad que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy o bien está llegando el tiempo no vayáis tras ellos cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones no tengáis miedo porque es necesario que eso ocurra primero pero el fin no será enseguida entonces les decía se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús no 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 no